Atento, atento, Abel Pérez Rojas, Puebla, México. Sí. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Gracias Isidoro, muchas gracias, veo que ya estamos al aire. Gracias a todos los amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, allá, pues en este programa que cada vez se vuelve más del gusto familiar, noventa y seis punto uno de la FM, Radio Ciudad de Nogoyá, tango, con ser atípico, con Isidoro Medina Brasesco, soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, saludándole desde la ciudad de Puebla, a cosa de dos horas de la Ciudad de México, en la República Mexicana, en una ciudad tan bella como lo es Puebla. Desde sabersinfin.com, desde el salón B, desde la sala de transmisión B, le saludo. Recuerde usted que las veinticuatro horas del día estamos como sabersinfin.com, en el portal SabersinfinTV en YouTube, Sabersinfinportal y Sabersinfin.com en Facebook. Mi querido Isidoro y amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, hoy está con nosotros un personaje. Quiero decirle que él es, pues es, ha sido funcionario público, educador, político, y sobre todo, pues un escritor, ha sido amante de las letras. Me estoy refiriendo a Víctor Manuel Barceló. Le comento un poco de él. Víctor Manuel Barceló Rodríguez nació en Emiliano Zapata, Tabasco, el catorce de junio de mil novecientos treinta y seis. Es un político diplomático mexicano que fue gobernador interino de Tabasco en mil novecientos noventa y nueve. Y desde el año dos mil diecinueve es embajador de México ante Uruguay. Y hoy lo tenemos con nosotros en calidad y en función de escritor. Porque es un hombre que además ha escrito varias, varias cuestiones. Y las letras es una de sus pasiones. Mi querido amigo y hermano Víctor Manuel Barceló Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Abel. Y escuchando a nuestro querido amigo de Nogoyá. Yo viví en Buenos Aires, bueno, en Argentina cinco años. Entonces, como siento, esas zonas hermosas, interesantes, que le dan un sabor, sobre todo ahí, un sabor muy típico a la Argentina. No es el Buenos Aires bullicioso, escandaloso, sino que es un lugar tranquilo, donde se puede vivir en paz y con toda la cordialidad del mundo, porque es un pueblo bueno. Sí, en este momento veo que ya en Nogoyá veo cierto resplandor, veo el sol, veo un clima que se ve agradable. A mi querido Isidoro Medina, lo veo con una playera que me recuerda a los amantes del golf o de la equitación. Y me da mucho gusto verlo también, mi querido Isidoro. Un gusto para nosotros también, sin ninguna duda. ¿Le puedo decir a Puebla, ciudad, volcán? Bueno, mira, Puebla es mucho más que el volcán, porque el volcán es algo que compartimos con Ciudad de México, con el Estado de México. Volcán de cultura. Ah, bueno, eso sí. Claro. Sí, indudablemente que sí, Puebla es un volcán cultural. Sí, cómo no, la anotamos, por supuesto, y le daremos los créditos a Isidoro Medina. Ya te había escuchado en un programa anterior, Isidoro, donde no participé. Bueno, de todas maneras, para nosotros es un honor. Sí. Víctor Manuel, si te parece, vamos entrando en materia. A ver, tú eres un hombre que ha recorrido diferentes países, ha estado en el servicio público, pero hay un punto característico en toda esta labor. Una es tu amor, tu pasión por la cultura, y específicamente por las letras. Háblanos, por favor, Víctor Manuel, esta combinación. Cultura, letras, servicio público, y luego servicio público exterior. Mira, en realidad es una aventura de la vida la que yo he vivido. Apenas soy joven, tengo 87 años. Sí. Pero eso quiere decir que nuestro esfuerzo por vivir y por ir hacia adelante se basa mucho en las artes y en la ciencia. Yo tengo dos actividades, la ciencia, la economía y la educación, en donde he vivido muchos momentos complicados y otros, pues, agradables, maravillosos, que te van formando un carácter. Y por otro lado, en la literatura, que sin duda es mi pasión fundamental desde muy pequeño. Cuando yo tenía, y me acuerdo muy bien, yo tenía 11, 12 años, tenía un maestro extraordinario en la primaria que nos incitaba a leer. Y me acuerdo de un cuarteto de un poema que hice en aquella fecha, bueno, si se le puede llamar poema, ¿no? Para donde empezábamos a sentir amor y cariño por los animales. Este poemita lo he traído toda la vida porque cada vez lo corroboro más. A veces me pongo a pensar quiénes serán racionales, nosotros por bien hablar o ellos por sus modales. No es mucho, es cualquier cosa, muy sencillo. Pero mi poesía es así, simple, que trata de llegar a la gente de una manera muy especial. Pero tienes una característica, Víctor Manuel, ahí que yo encuentro en otro de tus poemas, que es el amor por la naturaleza. Creo que has hecho de la poesía una voz de la naturaleza y de la defensa del medio ambiente. ¿Es así, mi querido Víctor Manuel? Definitivamente. Es una de las cosas que más me apasionan en la vida. Bueno, el medio ambiente también es un animal, ¿no? Bueno, es una gran inteligencia, según yo, mi querido Víctor Manuel, porque el animal es una inteligencia individual y colectiva, pero la naturaleza es una superinteligencia. Es decir, es como es un sistema de sistemas. Es un conjunto de inteligencias que está por encima de ello. Pero entiendo que cuando tú lo traes en tus letras como una individualidad y como un ente sintiente, es precisamente para causar una reflexión en los lectores. No sé si por ahí va, mi querido Víctor Manuel. Sí, claro, por supuesto. Solamente que tú lo dices con palabras muy bellas. Y eso, pues obviamente, le da otro sentido, ¿no? Oye, ¿tienes a la mano algún otro de tus poemas, mi querido Víctor Manuel? Mira, estoy buscando precisamente una cosa que escribí hace muy, muy poco. Déjame ver si lo encuentro, porque tengo aquí un desastre. Ya. Se trata de un poema dedicado a los diplomáticos. A ver, viene. En función de lo que ha ocurrido recientemente. Sí, sí, sí. Sí, sí. En esta... A ver, hay que contextualizar. Nos estamos refiriendo a esto que recientemente pasó hace aproximadamente dos semanas, donde la policía y el ejército de Ecuador ingresó a la representación mexicana, a la Embajada de México, para detener a una persona que había solicitado asilo político. ¿No? Así es. Mira, lo titulé, a lo mejor todavía hay que cambiarlo. La diplomacia, ¿qué es? Y si me permites, lo leeré. Si me permiten... Adelante, por favor, Ravandi. En los albores de la existencia, los humanos peleaban todo. La cueva donde vivían, la comida que cazaban, y el modo de transitar. Se formaron tribus, empezó la diplomacia. El canto, la danza, la palabra y la acción, fueron su expresión primera. Avanzar en la relación al conformarse pueblos, condados, municipios o departamentos. Los conflictos crecieron. Algunos humanos se interesan en esa relación, se conforman la diplomacia. Para los tiempos modernos, para los tiempos modernos, esta actividad tiene tareas por realizar, vencer soberbia e inominia de dirigentes que, sin el consenso de sus pueblos, pretenden, y en veces logran, dominar la vida, pero nunca la conciencia de sus comunidades. Tampoco de ajenas, que viven luchando por salir de la miseria, a veces con sangre, avasallados por la presión de los poderosos. ¿Cómo salir de esta lucha? ¿Cómo avanzar hacia la libertad, independencia y soberanía? Cada nación constituye organizaciones especializadas en estas tareas, puestas en manos de seres preparados que son enviados como representantes de una nación a otra, recibidos cordialmente, dada la relación amistosa y gentil? El diplomático que va al mundo representando a su país afronta vicisitudes, problemas, preocupaciones por sus connacionales, generalmente con resultados positivos. Grave y penosa situación cuando en algunos países gobiernos sátrapas y atravidarios no mantienen la relación cordial y amistosa que dictan leyes locales, internacionales, resuelven conflictos con otra nación, violentando en ocasiones con sangre de ciudadanos propios y extraños. La vida profesional del diplomático es fuente de paz y de concordia entre los pueblos. Su empeño coopera a resolver conflictos entre naciones, entre regiones y en otras oportunidades, situaciones graves de la relación internacional. En todas ellas, su tarea es fundamental. Quien se especializa entiende que no será simple su desempeño, como se señalaba, no es un retiro dorado, es el esfuerzo por servir a su patria, al planeta, a una costa de su propia vida. Muy bien, la inspiración de Víctor Manuel Barceló. En este caso, mi querido Víctor, tratas, digamos, haces un análisis de una situación y creo que echas mano de la prosa poética para externarlo, mi querido Víctor Manuel. Para darle un poco de más fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Víctor Manuel, viajar ilustra, pero viajar como embajador o como viajar como representante de un pueblo hace que, bueno, no los viajes porque realmente tú no estás viajando, tú estás trabajando, pero encontrarte fuera de tu suelo hace que se vea de manera diferente. ¿Cómo se ve tu país desde lejos y en la funda de un embajador? Bueno, mira, yo he viajado, sí, porque fui representante permanente ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en calidad de embajador y tenía yo sede en Nueva York primero por tres años y luego en Ginebra por tres años y hacíamos reuniones del Consejo en diferentes lugares. Ustedes saben el Consejo Económico y Social es uno de los organismos más importantes de la ONU de las Naciones Unidas. Ahí se ven todos los temas, como lo dice su nombre, económicos y sociales del planeta, de los ciento noventa y tantos países que ahora integran la Organización de Naciones Unidas. Y eso te daba luz de muchas cosas. Pude visitar Europa en algunos lugares muy importantes. el país que quizá es el que más produce el complejo de Stendhal que es Italia definitivamente y que seguramente tú conoces, hermano. Yo creo que ahí vale la pena dar muchas vueltas. Yo no he estado más allá de tres veces, cuatro. y realmente vale la pena ir. Claro, yo iba siempre en materia de trabajo. Sí, sí, sí. Ahora, acabo de hacer un viajecito hace unos dos años con mi esposa Josefina que fuimos a ver otra vez maravillas de España, de Italia, de Suiza, de, bueno, maravillas de toda la parte, una parte importante del continente, muy rápido, por supuesto, porque para visitar todo eso necesitas muchos días, ¿no? Sí. Pero todo eso te da fuerza, te da energía para seguir adelante, tomar notas de lo que ves para después extender tu punto de vista no solamente en versos sino en prosa de muchas de estas cosas. Muy bien, Víctor Manuel Barceló, actual embajador de México en Uruguay, esto que tú nos hablas de las representaciones que tuviste en Ginebra y que tuviste en Nueva York, pues te da un pulso de nuestro país a la luz de una cultura diferente y de un también idioma diferente. ¿Cómo se ve México desde Latinoamérica y cómo se ve Latinoamérica desde Latinoamérica misma? Víctor Manuel. Yo entiendo que en este momento México ha sido un pilar de la defensa de la democracia, de la independencia y de la capacidad y de la capacidad de los pueblos para definir su destino. Esa fue la razón por la cual ante declaraciones muy simples se provocó el conflicto con Ecuador. no quisiera no quisiera ahondarlo más porque este tema está siendo trabajado directamente de la cancillería y son ellos la canciller que es una maravillosa mujer y subsecretarios, directores generales, en fin, que han estado pendientes de este tema y que han avanzado formidablemente ahora este tema está en la Corte Internacional de Justicia porque desafortunadamente no podía verse de otro modo. Otro país guerrero, nosotros fuimos guerreros pero cuando fue necesario y ahora creemos que la diplomacia es la puerta para la solución de cualquier conflicto internacional, nacional o local que se presente y México está viendo como eso, como el defensor de todos estos valores que son los que le dan fuerza a Latinoamérica. Sí, estoy conversando con el maestro Víctor Manuel Barceló, embajador de México en Uruguay para las personas que nos están sintonizando en este momento y lo estamos haciendo para Radio Ciudad de Nogoyá en allá en Argentina y eso siempre, siempre es importante hacerlo a la luz de un contexto latinoamericano obviamente en esta Mi Voz que es emitida desde la ciudad de Puebla. Entonces, estamos en una comunicación que triangula Puebla-México, Montevideo-Uruguay y Ciudad de Nogoyá allá en Entre Ríos, Argentina. Víctor Manuel, ¿tienes a la mano otro poema con el cual nos deleites? Mira, desafortunadamente aquí no porque no estoy en Uruguay. ¿Dónde estás? Estoy en California porque vine acá a ver algunos asuntos médicos Ah, muy bien. Ah, bueno. Mi esposa, pero te puedo leer si no te molesta alguna cosa que no sea precisamente poema. Bueno, pues algo breve, mi querido Víctor Manuel, ¿tienes a la mano que nos leas dos o tres renglones de algo? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, déjame ver, ya ves que la la computadora te marca la cantidad de a ver, cuatrocientos, no. Bueno, por lo pronto en lo que el maestro Víctor Manuel Barceló encuentra la parte que nos quiere leer, le comento que hace la semana pasada precisamente en sábado publiqué un artículo que seguramente y espero pues nuestros amigos hayan leído y que precisamente fue motivo de mi participación aquí en Radio Ciudad de Nogoyá y que fue un artículo que habla sobre la poesía en la pandemia y específicamente sobre la poesía en la pandemia transpandemia y pospandemia y este encuentro que tuvimos en el dos mil veintiuno en un enlace con nuestro querido también amigo y brillante escritor el maestro Jorge Hernández actualmente presidente de la casa de los escritores del Uruguay adelante mi querido Víctor Manuel si ya lo tienes a la mano ya encontré aquí algo y es precisamente sobre el tema que hemos estado conversando Latinoamérica y el Caribe es una región esto por supuesto lo escribí un poco antes del acadecimiento que tuvimos es una región importante con altibajos en cuanto a sus capacidades para atender los requerimientos de sus habitantes es así porque si bien en naciones como Brasil México Uruguay Costa Rica y otros existen servicios de toda naturaleza como salud educación bienestar en general al mismo tiempo las distancias económicas entre sus pobladores de mayores ingresos son muy pocos frente a las mayorías pobres es muy importante existen mecanismos desafortunadamente no generales para la región que pretenden resolver los problemas planteados por las comunidades y los pueblos son muchos pero deben ser atendidos de manera general por los gobiernos manejando recursos de las grandes corporaciones las pequeñas y los ciudadanos que prestan servicios en ellas y que también cotizan al pisco puede perdón no perdóname puede atenderse esta circunstancia a través de las asociaciones que la región tiene sobresaliendo la LADY que abrió la puerta a la tarea de las transnacionales quienes aprovecharon la ocasión la LADY como hemos dicho es la asociación más importante por su número de países que la integran de la región pero existen otras tan importantes como la señalada que suman sus empeños para lograr el beneficio de los pobladores a través de los recursos fiscales como ya hemos señalado existen asociaciones creadas entre países centroamericanos sudamericanos que comercian y mueven cultura con países o naciones del Asia y el África por su posición en el océano pacífico para el poder impulsar desde cada nación estas situaciones se requiere de la participación en el proceso del poder legislativo local y la conformación de una organización legislativa que agrupando a los países que integran cada asociación de libre comercio represente a todos este es por supuesto un sueño ¿no? Represente a todos de auxilio en el poseído de cada nación ante la organización de la ONU utópica que es la única vía para atender las necesidades y requerimientos de nuestras comunidades y pueblos esta presencia global de la región tendría que buscar la vinculación precisa y cabal con las organizaciones existentes en África y Asia también en Europa como con el apoyo de las grandes de las grandes potencias China Estados Unidos India África del Sur Alemania Rusia y diversos países europeos que en lo particular poseen la fortaleza económico social para participar en este esfuerzo universal por el bien de todos la discusión con participantes de las naciones señaladas se daría en los organismos y grupos de trabajo que integran la ONU allí hay una propuesta que pretende crear una renta universal que cubra las necesidades de todos y cada uno de los habitantes del planeta tierra por el mismo método local y regional de hacer una distribución del ingreso en base a los recursos logrados por la vía fiscal la utopía vuelve a presentarse cuando hablamos de la vinculación de todos los países y sus pueblos para definir la renta universal pero habrá otro mecanismo fórmula o vía para resolver las graves preocupaciones que aquejan a la humanidad de no ser así impulsemos esta propuesta que es parte de la solución global de nuestros problemas con la certeza de que después de que pueblos gobiernos a través de sus organismos estén dispuestos a pugnar juntos en el máximo organismo mundial la ONU a la que también daríamos nueva vida tan importante para el futuro de la humanidad un poquito largo mi querido Abel pero disculpa bueno pues es un poco la combinación de la parte poética lírica de Víctor Manuel Barceló y sus cavilaciones sus reflexiones como parte de este papel que desempeña tan importante como representante de México en Uruguay mi querido Ichidoro yo te pregunto quieres si deseas preguntarle algo a nuestro querido amigo Víctor Manuel Barceló para que vayamos preparando el cierre no simplemente el tiempo es tirano de eso tendríamos que hablar de diplomacia también pero nosotros hacemos diplomacia tanguera de los sentires de Astor Piazzolla y le dejamos un tango que se llama Libertango así que ha sido un gusto ha sido un gusto y escúchenlo porque es una obra maestra de la diplomacia musical muy bien totalmente pues mi querido Ichidoro solo me resta entonces agradecerle al maestro Víctor Manuel Barceló este tiempo que nos ha concedido para poder dialogar reflexionar en torno a sus letras a su pensar y decir que estén pendientes le he propuesto bueno decimos ya un primer trabajo de manera conjunta en coautoría y yo espero mi querido Víctor Manuel que se dé el tiempo y el espacio para seguir escribiendo más cosas en este esfuerzo conjunto desde diferentes puntos de este planeta lo haré con el mayor gusto siguiendo tu ejemplo mi querido Abel gracias Víctor Manuel Barceló embajador de México en Uruguay gracias Isidoro Medina allá hasta el 96.1 Nogoyá Radio Ciudad de Nogoyá concert un tango concert atípico con Isidoro Medina Brasesco hasta la próxima amigos un honor hasta el próximo sábado a todos chao libertango libertango aplausos aplausos Gracias.